Se me ocurrió pensar en ti una vez más Después de tanto tiempo de no verte ni saber nada de ti Hoy siento que ya te perdí Me encuentro solo y los recuerdos dan vueltas en mi mente todavía Y sé que tú ya no me quieres más Me siento preso de mi soledad Las flores que mandé para ti ya no son tan hermosas como yo lo creí La canción que juntos cantamos nada más recordamos porque no la he vuelto a oír Y sé que tú ya no me quieres más Sin embargo no te olvido corazón Aunque sé que ya te perdí Me encuentro solo y los recuerdos dan vueltas en mi mente todavía Y sé que tú ya no me quieres más Me siento preso de mi soledad Las flores que mandé para ti ya no son tan hermosas como yo lo creí La canción que juntos cantamos La canción que juntos cantamos nada más recordamos porque no la he vuelto a oír Y sé que tú ya no me quieres más Sin embargo no te olvido corazón Aunque sé que tú ya no te olvido corazón Aunque sé que ya te perdí Aunque sé que ya te perdí